Si se le entrega la banda presidencial a otro partido tradicional, o si por primera vez un partido tradicional le entregaría a la banda a un partido no tradicional, y más aún, si será un partido no tradicional y a una mujer como presidente de Honduras. A 122 días con 29 minutos para llegar a ese momento cumbre en la democracia hondureña, cuando los electores, quienes estamos ahí en el censo, habilitados para ejercer el sufragio, tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con nuestro voto. Y es el momento en el que podemos pasar factura. Pero de repente a los hondureños se nos olvidan muchas cosas en el momento de la efervescencia política. Nuestro punto de vista de hoy, pasar, esté pendiente. Hoy hay sesión de Corporación Municipal de San Pedro Sula, y ayer planteábamos un tema, no insistan, hoy así brevemente, porque han cambiado algunas cosas en relación a lo que ayer planteábamos. Y es referente a una decisión que deberán ratificar o rectificar. Y ayer preguntábamos qué debería hacer la Corporación Municipal de San Pedro Sula en la sesión 153 respecto a lo actuado en la sesión 151. Y planteábamos dos alternativas, ratificar, que sería contra los intereses del pueblo de San Pedro Sula, o rectificar. Partiendo de esto entonces, anunciábamos, y planteábamos también, que se debe rectificar en esa decisión. Pero además anunciábamos cómo hasta ayer se encontraba la votación. Y de los 11 miembros con derecho a voz y voto, les informábamos que había cuatro votos a favor de rectificar esa decisión. Y además declarar fracasada esa licitación. Y que estaban pendientes de decidir si rectificaban o ratificaban siete de los 11 miembros de Corporación Municipal. Hemos tenido conocimiento de dos cosas. Uno, que uno de los regidores está fuera del país. Se encuentra, debemos entender, en diligencias personales o relativas a su campaña política en Miami, Estados Unidos de América. Y es el candidato alcalde del partido Libertad y Refundación. Se fue para Miami. Y aquí esto huele un poco raro. Porque queda la impresión que se fue por escurrir el bulto. Como quien dice, bueno, yo no estuve en esa sesión. No puedo ser responsable cuando su voto ha sido a favor de que se haga lo incorrecto. Y además, una regidora del Partido Nacional, Yaneta Hernández, dicen que está mal de salud y que por eso no asistiría a la sesión de hoy. Por lo tanto, entonces, en la sesión de hoy, habrá nueve funcionarios con derecho a voz y voto. Por lo tanto, ya el escenario cambia. Ayer se necesitaban dos para rectificar. Hoy ya solo sería uno. Pero si falta uno del bloque de cinco, entonces quedarían cuatro a cuatro. Y el voto de calidad del alcalde de San Pedro Sula daría el traste con la decisión que tienen algunos de seguir adelante con eso que no le conviene al municipio. Dentro de pocos minutos, dentro de veinticinco minutos, empieza la sesión de Corporación Municipal número 153. Y vamos a esperar que haya, primero, el pensamiento del interés en beneficio del pueblo de San Pedro Sula y no en particular de alguien. Así está el asunto. Quienes deben tomar decisiones al momento de encarar estas decisiones, prefieren... Algunos se enferman, otros mejor se van. Y si por la ausencia, especialmente el candidato alcalde del Partido Libertad y Refundación, esto se consuma, pues habrá que pasarle la factura el día de las elecciones. Porque alguien que se comporta de esa manera, honestamente, no merece que los sanpedranos le den el voto. Sean de cualquier político que sean. Y que si los delibres se lo dan, pues, que no les sirvan y que no sean lo suficientes como para que quede en esa posición. Pero estaremos pendientes, porque si finalmente también se rectifica eso, no se le podrá dar ningún mérito al candidato alcalde del Partido Libertad y Refundación. Y que siga con sus asesores que le venden encuestas que también le venden a otros. O que le hacen encuestas y le dicen, usted va apunteando, y a otros, de otros partidos, les dicen lo mismo con encuestas alteradas. Como estas encuestas, aquí aparecen encuestadores que abajo de un palo de mango se ponen a llenar a los formularios. Hay otros intermediarios, entonces, que enganchan a otros. Miren cómo están. Son encuestas de Venezuela. Por favor. Nuestro punto de vista de hoy, pasar, esté pendiente, solo para recordar a nuestros amigos televidentes sobre eso que está a punto de ocurrir en la Corporación Municipal de San Pedro Sur. A partir de las 7 de la mañana empieza la votación y uno de los primeros puntos es discusión del acta 151. Y hay cuatro que anuncian, reconsiderarán. Así como está el escenario, con uno más, se le hace un bien a San Pedro Sur. Y que luego se tomen otras medidas con esto del peaje, porque es saludable, porque ahí siguen jugando en chute. No los que están en las casetas, sino los mandos superiores. Siguen jugando en chute con los ingresos del municipio de San Pedro Sur. Nuestro punto de vista de hoy, pasar, y referente a lo del Partido Libertad y Refundación, en el caso del señor Padilla Zunzeri, pues finalmente impuso a su esposa. David Chavarría se hacía las mieles con ser el candidato a diputado propietario. Pero algo pasó que ayer presentó una manifestación ante el Tribunal Supremo Electoral, o la manifestación, presentó el lunes o el martes, que él no quiere ser propietario, quiere quedar siempre de suplente. Entonces el tribunal no tiene menos que poner a la esposa del señor Padilla Zunzeri como candidata a segunda diputada por el Partido Libertad y Refundación. Antes de que eso ocurriera, ella tuvo que haber renunciado de la planilla de corporación municipal, porque fue electa en las primarias del 2012 en el Partido Libertad y Refundación. Ajá, y ahora va como candidata a diputada. Falta saber quién va a llenar la vacante en la planilla de corporación municipal. Nos han mencionado un nombre. No hemos podido confirmar esta información. Pero si se confirma, aquí quien quedaría mal parado, por lo menos en el municipio de San Pedro Zula, es el Partido Libertad y Refundación. Con todo y que ahí no les gusta que se digan algunas cosas, pero si es así, hasta hoy, hasta hoy, en el caso de San Pedro Zula, no hay ninguna diferencia entre el Partido Liberal, Partido Nacional y Libertad y Refundación. Ninguna. Los mismos vicios de aquellos los tienen aquí. Punto. Por otro periodo, continuamos aquí en elecciones 2003, entonces, con otro departamento, e informándoles a ustedes que en el próximo proceso electoral del 24 de noviembre, los hondureños tenemos la oportunidad de escoger 2.990 personas para cargos de elección popular en los tres niveles electivos. Y de manera directa escogemos a 427 personas, el mínimo porcentaje. Y estas personas que escogemos directamente, marcamos en esa papeleta por esa persona, es por el presidente de la República, por 128 diputados propietarios al Congreso Nacional y 298 alcaldes. Y de manera indirecta se escoge a la mayoría, 2.563 personas, tres designados a la presidencia, 40 barzones que van para el Parlamento Centroamericano, 20 propietarios, 20 suplentes, los propietarios llevan una tajadita de 5.000 dólares mensuales por ir una vez al mes a sesiones a Guatemala. Y 128 diputados suplentes al Congreso Nacional. Además, cuando usted marca por un alcalde, le da el voto al 298 vicealcaldes y a 2.094 regidores, que no es mucho lo que hace. Y de la elección del 2009, pues en el caso de los diputados, los hondureños le dieron 45 al Partido Liberal, 71 al Partido Nacional, 3 al Pino, 5 a la ECE y 4 a la UD. Y en las corporaciones municipales, la titularidad como alcalde, se la dieron en el caso del Partido Liberal a 106, 189 el Partido Nacional, 2 de la Democracia Cristiana y 1 Independiente. ¿Cuántos intentan repetir en el cargo para el periodo 2014-2018? En el caso de los diputados, en los 81 que intentan hasta hoy, porque no han salido las otras planillas, 25 propietarios del Partido Liberal, 49 del Partido Nacional, 2 del Pino, 2 de la ECE, 1 de la UD, y 2 del Partido Libertad y Refundación, que eran del Partido Liberal, pero que se fueron al libre, 81. A lo mejor cambia este número, porque hay otros que se han alistado en otros partidos políticos, eso está por confirmarse. Y en el caso de los alcaldes, vean ustedes, de los 298, en las elecciones del 2009 le dieron 106 al Partido Liberal, y de estos 74 quieren repetir, a los nacionalistas 189, y quieren otro periodo, 164. La democracia cristiana, de los dos que tiene, uno está confirmado que va por la reelección, y de los 106 del Partido Liberal, 15 se pasaron al libre, y ellos van por la reelección. Y hay uno, que salió por el Partido Nacional, es alcalde por el Partido Nacional, se fue a las primarias, perdió y ahora va con Alianza Patriótica. 255 de los 298 alcaldes buscan otro periodo. ¿Quiénes son los que intentan repetir en el cargo, para este periodo que se avecina, 2014-2018? En el caso de los diputados, esta vez le corresponde al departamento de Valle, ahí hay derecho a elegir cuatro diputados, los dos que tiene el Partido Liberal, y dos que tiene el Partido Nacional. Ahí fueron half and a half, como dicen, mitad y mitad. De los dos del Partido Nacional, los dos quieren repetir. José Tomás Zambrano Molina, este es otro de los perritos de, gaitos de pelea, en el Congreso Nacional del Partido Nacional, a él lo ponen a vociferar, cuando quieren imponer algo. Y Ana Julia García Villalobos, que iría por su tercer periodo, si la reeligen. Y José Tomás Zambrano Molina, iría por su segundo periodo. En el caso del Partido Liberal, pues de los dos, uno que se quedó en el Partido Liberal, intenta repetir, José Alfredo Saavedra Paz, a quien hicieron presidente del Congreso Nacional, porque mandaron por la vía la bota impopular, aquel señor del pelo blanco, que ahora usa barba para esconderse en el progreso. E iría por su cuarto, va por su cuarto periodo, que se lo den, pues ya depende de los liberales, del departamento de Valle. Y en ese departamento también, uno de los que fue electo por el Partido Liberal, se pasó al Partido Libertad y Refundación, y busca su tercer periodo, Elianzar Alexander Juárez Sarabia, en el caso de los diputados. En el nivel de alcaldes, corporación municipal, hay nueve municipios ahí en Valle. Cinco, lo ganó el Partido Liberal, cuatro el Partido Nacional. De los cuatro, el Partido Nacional quieren repetir dos, el de Alianza, por su segundo periodo, e igual, el de Caridad, por su segundo periodo. Y, en el caso del Partido Liberal, de los cinco que tiene, cuatro intentan repetir. El de Nacaome, por su segundo periodo, Amapala, que quiere el tercer periodo, el de Aramecín y Huascorán, que quiere el segundo periodo. Esos son, por otro periodo. Ya solo nos queda el Departamento de Lloro, para luego hacer un resumen, aunque para el resumen vamos a esperar a que salgan finalmente las planillas, para informarles a ustedes, amigos televidentes, finalmente, cuántos van. Y hay otros que van, digamos, regidores que quieren continuar, y suplentes, diputados suplentes, que ahora quieren ser diputados propietarios. Todo eso se lo informaremos, en su momento, aquí en elecciones 2013. Compartimos con ustedes, educación política, número de municipios de Cortés, en los que no han electo, mujeres para alcalde. A, 6, B, 12, C, 9, D, 2. Ya regresamos. ¡Gracias!